. Al fin. Jorge Rial habló de algo que prefería callar. . Luego de casi cuatro meses alejado de la pantalla chica, Jorge Rial regresó para estar al frente de intrusos. Su licencia fue un respiro necesario para el conductor, quien se fue justo en medio del escándalo con su hija Morena Rial. . En ese lapso de tiempo, comenzaron los fuertes rumores de embarazo de la jovencita, que terminó confirmando en una revista y luego en las redes sociales, mostrando la ecografía de su primer hijo junto a Facundo Ambrosioni. . . . . . . . . . Este lunes 12 de noviembre el periodista de espectáculos regresó e incluso se habló por primera vez del embarazo de su hija, pero no lo hizo por voluntad propia, sino que una de sus clamantes panelistas lo puso entre la espada y la pared. . . Debo reconocer que los extrañé. . 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 No sabía si creerle o no. Me encanta ser abuelo. Mauro Viale fue uno de los que más se preocupó. Me sorprendió, me llamó, me mandó mensajes me dio consejos sobre mi relación con Morena, confesó el periodista ante la mirada de sus panelistas. Con un hijo uno pone toda la energía ahí. Ella ahora ya tiene algo que es de ella. Romina siempre me dice que esto la va a cambiar, continuó. Además, es un mea culpa, no soy un tipo fácil. Música 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 Chau.